Bueno, como próximo punto esta tarde tenemos la presentación de la catedrática universitaria Delia Cortés. Delia Cortés es profesora, investigadora, escritora y actriz. Profesora de lengua española y literatura por la Universidad de Panamá. Ha realizado estudios de literatura española en mito-poética y evolución de las formas literarias y en narrativa y poesía contemporánea latinoamericana y española. En la Universidad Complutense de Madrid, 1981-1982, 1984-1986. Es catedrática titular de lengua y literatura española en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Atiende las cátedras de literatura clásica de los siglos de oro español y de Cervantes. En el 2001 publicó Vivir del Cuento. Este libro está integrado por 13 cuentos. Delia, el micrófono es tuyo. Lo primero que quiero es agradecer a la Feria del Libro, a Finder, ¿no? Por hacer todos estos esfuerzos de mantener la actividad literaria, yo creo, y de promoción de los escritores y de la literatura, tanto nacionales como extranjeros, más importantes de nuestro país. Creo que esta Feria del Libro y además del concurso Ricardo Miró, además, claro, de los otros certámenes que tienen que ver con la difusión y creación de la literatura, son los puntales que sostienen la actividad literaria en el país, cosa de la que yo estoy muy agradecida. Y lo otro también es el agradecimiento a Rosemary, a Rose, ¿no? Por involucrarme a través de la presentación de su obra más reciente, en la actividad tanto de Phil como la actividad de ella misma, de promoción, creación y promoción de la literatura en Panamá, que me parecen de las actividades más nobles, ¿no? Y que sus frutos definitivamente beneficiarán a toda la cultura nacional. Yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Salvador Medina. Y casi estoy a punto de decirle que no puedo añadir absolutamente nada más, porque él ha hecho un análisis profundo, sesudo, ¿no? Minucioso y además entrañable, ¿no? De el más reciente trabajo de Romero. Y que, como ya dijo anteriormente Salvador, incluye de los registros que mantiene Romero y Tapia en su literatura, que son fundamentalmente el discurso y el diálogo con la sociedad. El discurso y el diálogo con la sociedad como compete a toda obra literaria. Toda obra literaria es una forma de diálogo que se establece entre el autor, a través de su obra y los personajes, con el resto de la sociedad. Y en esto Romero ha sido verdaderamente exitosa, ¿no? En estimular, promover y mantener vivo ese profundo diálogo en el cual tanto la autora como los personajes y los lectores reflexionan sobre las condiciones de la sociedad. Como dijo Salvador, en su aspecto principal de esta obra, las dos vertientes que hay en la literatura de Tapia, ¿verdad? Es el análisis de la sociedad y lo otro es la visión desde la perspectiva de la familia. La presencia de los valores fundamentales que sostiene la sociedad, o sea, el valor básico que sostiene una sociedad es la familia. Y el tipo de familia que se produce es el que va a permitir que la sociedad produzca los recursos humanos que esa misma sociedad va a necesitar para la solución de sus conflictos. Muy bien, ante Cuso o Salvador, son externos y externos, internos y externos. O sea, la familia vive en el entorno de una sociedad que tiene determinadas dinámicas, que actúa de determinados modos, en los cuales hay instituciones, por ejemplo, que Rosmery analiza minuciosamente en toda su obra, las instituciones que permiten funcionar a la sociedad y que permiten interactuar a los miembros de la sociedad entre sí, a lo interno de su familia y a lo externo con el resto de los miembros de la sociedad y sus instituciones, aparecen claramente en la mayoría de sus obras. En este caso vemos la relación con la escolaridad, vemos la relación con el aspecto laboral, vemos la relación con el aspecto político, vemos la relación con el aspecto espiritual y sus deformaciones, sus formaciones y sus malformaciones y cómo estos inciden en la estructura de la familia y cómo ellos, cómo estas, digamos, aberraciones, estas anomalías, cómo las anomalías no afectan el comportamiento de la sociedad, sino también afectan la vida interna de la familia y la vida interna de los personajes. Nos enfrenta también a la horrenda realidad esta de que, a pesar de que una familia sea muy bien llevada, esté muy bien administrada por los padres, nunca falta el elemento ese en el cual se atribuye, bueno, también a algunos elementos externos, ¿no? Que nosotros decimos siempre que, cómo es posible que de unos padres ejemplares y maravillosos, salgan hijos que no corresponderían a esta, esa realidad es permanente. Nosotros reflexionamos sobre eso, ¿no? También la capacidad de mantenerse fiel a los valores y a los principios, que es otro de los aspectos que Rosmery Tapia toma en cuenta en toda su producción literaria. Los valores fundamentales, por ejemplo, la sombra, el amor por el conocimiento, la honestidad, la sinceridad, la capacidad de conocimiento de uno mismo y el establecimiento de metas, de motivos, de objetivos propios positivos, constructores de la propia identidad de los individuos, todo esto, y ese compromiso, ese compromiso con esos aspectos de la sociedad, esa capacidad de interactuar con la sociedad de manera positiva, de manera basada, de una manera que se basa en una actitud constructiva frente a la sociedad y aquella frase de que siempre, ya lo recalca varias veces en sus obras, el estudio y el conocimiento son la solución, la única solución real que hay es el crecimiento profesional, el crecimiento intelectual, el crecimiento psicológico, la madurez, como mencionó Salvador muy bien en su momento, esa madurez a la que todos debemos aspirar y que esa madurez se presenta en la obra reciente, en esta obra reciente de Rosmery como una, como una del resultado, de una interacción entre el individuo y el resto de la sociedad. O sea, hasta dónde los deberes del individuo con la sociedad tienen que estar presentes, o sea, no somos islas, no somos fenómenos aislados, que no tenemos que retribuir a la sociedad aquello que la sociedad nos ha dado en abundancia. Y cómo debemos aprovechar las oportunidades positivas y las oportunidades positivas que la sociedad nos da para crecer, una de esas que propone Rosmery, además de la educación, es la lectura, la lectura permanente, que es en gran medida la gran herencia, la gran herencia del ser humano con la general. Guillermo Sánchez Borbón decía que la verdadera historia de los pueblos no es la historia oficial que escriben los vencedores para justificar por qué ellos son los vencedores y por qué son ellos a los que les corresponde ordenar la vida de los demás, sino que está en la literatura, donde vemos, la literatura nos presenta cómo en la vida cotidiana de los individuos que vivieron en una sociedad determinada, los grandes hechos políticos y los grandes hechos heroicos y los grandes hechos históricos de los graves de la historia regazaron la vida cotidiana inmediata de las personas. Todo esto aparece en esta burbuja invisible que cuando nos adentramos en ella nos damos cuenta de que no es una sola burbuja, o sea, son múltiples. Uno de los elementos que Romer y Trapía trabajan muy bien a lo largo de su obra es la alegoría. En este caso, la burbuja invisible en singular realmente es la alegoría de la multiplicidad de burbujas en que la sociedad habita, en que la sociedad se posa. Ahí está la burbuja económica, está la burbuja política, está la burbuja cultural, está la burbuja literaria, está la burbuja espiritual. Y vemos que son burbujas que mientras sean inconexas y se comporten de manera irresponsable, en algunos casos, no producirán la armonía, la paz y la... que una sociedad necesita para sobrevivir positivamente, para crecer y para avanzar. Muchas gracias, Romer, y una vez más por este material que nos entregas, y que te tomas el trabajo de convivir, como dicho, saludor, ¿verdad? Para el público más importante que hay hoy día en el planeta, y que son los jóvenes. Y también te agradezco mucho la labor que tú haces a través de las redes sociales, porque es una oportunidad de usar las redes sociales de esta manera en la que tú crees para sostener valores, para sostener la cultura y para sostener la educación, para sostener la inteligencia. Porque sabemos que es un territorio en el cual está lleno de burbujas negativas en las redes sociales, y que esa incorporación que tú has hecho de las redes sociales en tu actividad de promoción literaria, de promoción de la educación y del conocimiento, abre una ventana positiva en todo este mundo, tan recurrido en la época de hoy y de tan difícil acceso. Muchas gracias, una vez. Gracias, Delia.